¡Suscríbete al canal! Me creará un vector si no existe y me lo va a crear al hacer getComponents, ¿no? ¿Podemos creer que eso se haga así o no? Sería una opción, según como queramos. Yo hago getComponents y si el vector de esos tipos de componente no existe, se crea. Problema, si se crea ahora, ¿cuántos elementos tiene? Cero. ¿Qué va a pasar cuando yo empiece a hacer en placeback? Irá creciendo, se van haciendo copias. ¿Y qué va a pasar con las referencias que tenga yo a los elementos de dentro? Bye, bye. Cada vez que crezca el vector, las referencias todas invalidadas. ¿Sí? No es este el comportamiento que queremos, ¿no? Si queremos que cuando se cree un vector, se cree y haga lo que nosotros estábamos haciendo hasta ahora, que le haga un reserve, ¿no? Así que no podemos simplemente dejar el créalo cuando quieras, sino que tenemos que detectar si lo ha creado o no, si existe o no. Ya sabemos cómo se hace esto, ¿no? En vez de hacer esto, ¿qué tengo que usar? ¿Sí? ¿Qué uso? Fine. Ya lo hemos visto. Y esto me devuelve un iterador. Y el iterador lo puedo comprobar para ver si es el end o no. ¿Sí? Si es distinto de end, quiere decir que ya existía, ¿no? Entonces puedo hacer esto. Lo he encontrado, vale, pues el segundo elemento de ese par que he encontrado, lo convierto y lo devuelvo. Y si no, ¿qué tengo que hacer? Crear el vector, ¿no? Si no, lo tengo que crear. ¿Sí? Creamos el vector. Vamos a crearlo. Hacemos de momento, como estamos haciendo hasta ahora, solo para input components. ¿Sí? Solo para input components. A cambiar el size. Me deja poner el... Ahí. Ahora sí. Que si no, estaba muy pesado con los seis espacios. Vale. Crear component vector. ¿Cómo lo creo? Bueno, y esta parte, esta parte es muy guay porque aquí viene parte de las dudas que lleváis consultándome las últimas tres, cuatro semanas, más o menos. Quiero crear uno nuevo y ahora no es como antes, claro, antes yo los tenía todos aquí y ahora resulta que aquí hay uno que no tengo y lo quiero crear. ¿Cómo lo creo? ¿Qué es? ¿Cómo lo creo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo creo? Pongo static. Así, ya está. Arreglado. Fantástico, ya está. Todo solucionado. Do game. Muy bien. Do game triple A, please. A ver, en mi mComponentVectors tengo que crear uno nuevo que no existe. ¿Cómo lo creo? ¿Puedo hacer en placeback, por ejemplo? ¿No? A lo mejor no puedo hacer en placeback, entre otras cosas porque, ¿qué tipo de contenedor estoy usando? Un hash, sí, pero es un unordered. En un unordered, ¿dónde está el back? No hay back, por eso en place, ¿sí? En place me crea un vector. ¿De qué? ¿De qué me crea esto el vector? Si lo hago así. Si hago esto, voy a crear un vector de component-based-t. No es lo que quiero. No puedo crear uno del base porque el base no tiene nada. Yo tengo que crear uno específico y, además, tengo el tipo. Así que esto no me sirve. Vale, voy a hacerlo al revés. Lo creo y lo meto en el hash table. ¿Cómo creo el component vector? Vale, el tipo es este. Este es el tipo. Lo voy a poner aquí para que lo tengamos a mano, ¿vale? Así no tengo que estar yendo para arriba y para abajo. Me pongo esto aquí. ¿Cómo creo un component vector t de input component, que es el mío? ¿Cómo lo creo? ¿Tendré que generar una nueva idea? No. La idea la tienen los tipos. ¿Podría hacer un hash t? No, hash t, no. Quiero crear un component vector t de este tipo. ¿Cómo lo creo? Así. Lo puedo crear así. ¿No hay reservado nada? No está reservado nada. Espérate. Ahora mismo no tengo variable. Tendré que poner una variable. Ahora después lo haré. De momento le pongo un 100 ahí. Ya está. Ya lo he creado. Ahora lo meto en el hash table con un move. Compone en vectors. ¿Sí? ¿Qué pongo? En place. Aquí yo creo que estamos mezclando muchas cosas. A ver, ¿qué hace en place? No le mete un valor al hash table en place. En place construye directamente dentro del vector. Una cosa que ya está construida no puedes hacer en place. Porque en place construye dentro. Eso es lo que significa en place. Es la diferencia de en place y push. En place es crear dentro. Ya lo he creado fuera. No puedo hacer en place. Tengo que meterlo. No, no hay push. ¿Cómo meto en el component vector lo que sea? No puedo hacer en place. ¿Sí? 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 ¿Por qué no? Porque necesita la referencia. Porque necesita la referencia. No. Es un puntero lo que tengo que meter dentro. Un puntero. Y ahora sí. Ya está. Ya he terminado. La he liado. ¿Por qué la he liado? Correcto. Por eso estuvimos viendo los tiempos de vida en la anterior sesión. Esto que acabo de hacer es un desastre sin igual. Porque el compilador no se va a quejar. Y cuando llegue aquí no va a petar. Él esto lo va a hacer. Y va a funcionar. Pero de aquí en adelante, comportamiento no definido. ¿Por qué? Este señor v es una variable local. La variable local su tiempo de vida termina ahí. Se crea aquí. Se crea en el stack. Y para crearse esto en el stack lo único que hace la variable es añadirle al puntero sp que ya conocéis. Le añado un poquito de espacio para tener los bytes para que esto se crea ahí. Y pongo los valores en la pila. Cuando llego aquí cojo el puntero sp y lo vuelvo a bajar para abajo. Esos valores se quedan ahí hasta que yo llame a otra función y el puntero vuelva a subir para arriba y entonces sobreescriba. Con lo que sea. Si yo casualmente cuando salgo de aquí uso eso, como todavía nadie lo habrá sobreescrito, probablemente los valores sigan ahí y funcione. O no. Depende del compilador. Pero más adelante esos valores se sobreescribirán. Y puede pasar cualquier cosa. Cualquier, cualquier cosa. Variable local. Referencia. O sea, dirección de memoria de la variable local. La almaceno aquí para usarla luego. Muerte. No puedo tener un objeto local porque su tiempo de vida termina ahí. ¿Qué tengo que hacer? No. Ni pushback, ni copiar, ni nada. ¿Cómo puedo crear un objeto cuyo tiempo de vida sea mayor que la localidad de esta función? ¿Esto qué es? Está ahí diciendo todas las cosas que sabéis. Ya acertaré. Espera que cojo el libro y el glosario. Voy una cosa por cosa. Crearlo directamente dentro. Crearlo directamente dentro. Ya hemos visto que no puedo. ¿Me la creo fuera del método? Me la creo fuera del método. No. ¿Dónde creo yo cosas para que su tiempo de vida sea superior al local? ¿Con un static? No. En el storage. En el storage. No. Vamos a ver. Es una pregunta genérica de C++ de toda la vida. ¿Cómo puedo crear yo algo cuyo tiempo de vida no depende de las llaves que tengo aquí? Creándolo en el heap. ¿Cómo se crean cosas en el heap? Con new. Correcto. ¿Vale? Vamos a usar new. Vamos a usar new para empezar. ¿Cómo cambio esto por un new? Primero, para que esto sea más corto, voy a poner auto aquí. ¿Vale? Que si no, no lo vemos. ¿Y ahora qué? New. De lo que he borrado. ¿Esto? Ya está. ¿Sí? Si ahora hago esto, recordamos lo que dije la semana pasada. Ahora estoy creando dos cosas. Estoy creando un puntero y estoy creando un objeto. Este puntero es local a esta función. Cuando lleguemos aquí abajo, esta V ya no existe. Pero esto que creo con new sigue existiendo hasta que alguien haga delete. su tiempo de vida de lo que yo creo en el heap es desde que uno hace new hasta que otro hace delete. ¿Sí? Y el delete no tiene por qué hacerse aquí. Se hará cuando quiera. Si yo lo hago así, cuando yo quiera. He hecho new, cuando yo quiera poner delete, hago delete. ¿Sí? Solo que tenemos un problema en esta clase. Hemos dicho que new es el demonio. Que no podemos usar new. Así es que hay que hacer algo ligeramente diferente. ¿Él? ¿Vale? Vamos por partes. Si yo lo hago así, si hiciera esto, que esto podría hacerlo, pero ya dijimos que no por muchos motivos. ¿Vale? No los vamos a enumerar. Pero esto, yo lo podría hacer y lo único que tendría que tener en cuenta es que mi clase, como hace new, tendrá que hacer delete de todo aquello que haga new. Porque yo tengo que gestionar el tiempo de vida. Y eso es complicado. Así que lo voy a gestionar de otra manera. La gestión del tiempo de vida es, primero, new no. Voy a hacer make unique. Make unique de esto. Para empezar. Ya esto es un make unique, así que ya no es un pointer. Es un pointer lo que contiene el unique pointer, pero no el propio unique pointer. ¿Sí? La clase unique pointer es una clase en lo que contiene es un puntero. ¿Vale? Ahora, tengo el mismo problema que tenía antes. Esta variable v y el objeto que se ha creado en el heap porque make unique hace new por dentro. Así que tengo dos objetos. Uno del que se hace new y uno que es una variable v. Problema, que esta variable v, como es un unique pointer, es una clase que cuando se destruye llama a delete. Esta v, al llegar aquí, cuando se destruya, llamará a delete del objeto. Que es el problema por el cual, cuando uso make unique, no tengo la flexibilidad aparente de cuando uso new. Porque yo uso new aquí, el puntero, el objeto sigue existiendo todo el tiempo hasta que yo haga delete. Aquí no. Si lo hago así, si esta variable, que es la que contiene el puntero, llega aquí, hará delete del puntero, dejará de existir. Igual que antes. Entonces, necesito que allí donde esté contenido el unique pointer, su tiempo de vida sea mayor. ¿Cómo hago que el unique pointer, su tiempo de vida sea mayor? Lo habéis dicho antes. En lugar de almacenarlo aquí, que es una variable local, lo almaceno directamente aquí. Donde estoy almacenando estos punteros, aquí almaceno unique pointers. ¿Por qué? Porque esta variable, el hash table, va a existir desde el momento en que se cree el componente storage hasta el momento en el que se destruya el componente storage, todo el tiempo que dura el almacenaje de componentes. ¿Qué es lo que yo quiero? Que los componentes existan aquí desde que se crean hasta que se destruya el componente storage. ¿Sí? Así que si esto en vez de ser punteros son unique pointers, yo almaceno aquí unique pointers que se autodestruirán ellos solitos haciendo delete cuando el componente storage se vaya. ¿Sí? Vale. Voy a hacerme un alias. Template.timer. Ya estáis viendo para qué, ¿no? ¿Vale? ¿Veis este alias? ¿Para qué? ¿Para escribir un poco menos? Ahora esto en vez de ser punteros a la clase base son unique pointers. ¿Sí? Ahora almaceno aquí unique pointers del tipo de la clase base. Solo tengo que lo que acabo de crear almacenarlo ahí. ¿Vale? Yo acabo de crear esto pero lo quiero almacenar ahí. Es decir, esto de aquí abajo que estoy haciendo. ¿Vale? Voy a cambiar esto que había hecho porque ahora v es un puntero ¿vale? Gestionado pero un puntero. El typeid lo voy a poner más arriba para que sea más claro. Y ahora ¿por qué no puedo hacer esto? Vamos paso por paso que llevas diciendo que tengo que usar move desde que ha empezado la clase. Es la solución a todo el move. Sobre todo es la solución a cuando no tengo solución. Bueno ¿por qué no puedo hacer esto? Bueno y de hecho es más esto ahora mismo lo tendría que hacer así ¿vale? Yo tengo un unique pointer ¿vale? v es un unique pointer aquí se almacenan unique pointers y yo intento guardar un unique pointer de hecho veréis que me pongo aquí y me dice que esto es un unique pointer ¿vale? del tipo que yo estoy devolviendo del component vector t y tal y yo eso quiero almacenarlo aquí que son unique pointers también ¿por qué no me deja? Tengo que poner .get La pregunta no es que tengo que hacer la pregunta es ¿por qué no me deja? Porque quiero copiar algo que no puede ser copiado ¿por qué? Vale esto quiero que lo veáis ¿vale? Y esto es muy muy relevante si cometéis un error aquí la liáis pardísima Vamos a quitar esto Yo cuando creo un unique pointer estoy creando una clase que dentro tiene un puntero ¿vale? Esto lo tengo en el stack esta es mi variable v la que he creado ¿vale? Y en el heap hay el el vector de componentes que hemos creado el component vector y esto está apuntando ahí ¿sí? Esto es nuestra variable v que es un unique pointer y dentro tiene el puntero si yo hago .get obtengo esto que es la dirección de memoria el objeto real se ha creado aquí en el stack en otro sitio y de hecho si ponéis las direcciones de memoria veréis que son muy diferentes unas de otras de hecho si yo ahora intento imaginemos que tengo una variable v2 ¿vale? que sea otro unique pointer ¿vale? si yo copio esto aquí lo que va a pasar es esto si v1 y v2 son las dos variables locales ¿qué va a pasar cuando termine su tiempo de vida? ¿qué hacen los unique pointers? hacen delete este hará delete de este puntero y este hará delete de este que los dos apuntan al mismo sitio haciendo delete dos veces de lo mismo este es el motivo por el cual los unique pointers se llaman unique y significa que no podemos copiarlos porque si pudiéramos crear una copia de un unique pointer pasaría esto y da igual si la copia la hago en otra variable local o si la hago dentro del vector porque si yo ahora he creado una variable local y este v2 en vez de ser v2 estuviera dentro del vector pasaría lo mismo esta variable local se destruiría y cuando se destruyera el vector segundo delete pero es que da igual antes de este delete este estaría apuntando ya algo que ha sido destruido por tanto si yo creo un unique pointer tenemos que tener claro que los unique pointers no son copiables y no son copiables por esto porque tienen que ser únicos porque este puntero de aquí solo debe estar en un sitio dentro de un unique o sea solo una persona puede hacer delete de eso yo tengo el punto get para poder pasar copias de esa dirección de memoria a gente que lo va a usar pero no destruir el único que lo va a destruir es este el que lo contiene y a esto es el modelo de propietario y cliente este es el propietario del recurso es el que hace new es el que hace delete todos los demás usan el recurso a través de la dirección de memoria pero nadie hace delete ¿de acuerdo? esa es la idea y ese es el porqué os digo que no uséis new ni delete ¿por qué? porque tenemos que crear propietarios que garanticen un único delete y un único new ¿sí? modelo ray ¿está claro? así que esto no puedo hacerlo no puedo copiar dentro del vector ¿qué es lo que tengo que hacer? lo que tengo que hacer es expropiar como decís por ahí o mover ¿qué es esto de aquí? si yo tengo este v2 dentro del vector yo lo que puedo hacer es lo siguiente cojo esta dirección de memoria ¿vale? imaginemos que esto esto de aquí está en la dirección 100 ¿vale? dirección 100 en hexadecimal eso significa que aquí dentro pone 100 yo ahora mismo lo que hago es copiar ese 100 aquí dentro que es la dirección de memoria con lo cual esto apunto aquí y a continuación aquí pongo un 0 para que esto deje de apuntar ahí esto es la operación move la operación move es en lugar de copiar lo que hay aquí yo copio y quito me quedo con ese recurso yo ahora soy yo el único que apunta aquí tú dejas de apuntar apunto yo ¿sí? esa es la idea esto sí puedo hacerlo porque sigo manteniendo el hecho de que solo uno apunta ahí ¿sí? como los inmortales solo puede quedar uno básicamente entonces eso se hace así y recordemos este set de move en realidad solo es un cast lo que hace es coger esto que es un objeto de tipo L que es lo que hemos visto antes es un L-value es un valor que tiene dirección de memoria donde almaceno tal es una variable y lo convierto en un temporal a partir de aquí este señor que hace un operator igual lo que recibe no es una referencia sino una referencia a un valor temporal y al saber que está recibiendo una referencia a un valor temporal dice vale pues entonces me quedo con sus recursos y se los elimino eso es lo que hace es todo el proceso así que ahora este V cuando lleguemos a esta línea de aquí abajo si yo hago esto yo esto puedo seguir haciéndolo pero esto ya no funciona porque este V ahora contiene un null pointer después de haber hecho esta operación V pierde su valor porque pasa a estar aquí dentro y V se queda apuntando a null que es lo que hemos hecho antes en el diagrama por tanto esto sigo pudiendo hacerlo pero estoy desreferenciando un null pointer y ahora que he hecho esto ya tenéis aquí la respuesta que me habéis preguntado muchos a cómo utilizo nuestros amigos los unique pointers si yo lo que quiero es que dure más tiempo tengo que decidir cuánto tiempo quiero que dure aquello que voy a crear aquí lo he decidido va a estar en el componente storage dura lo que dure el componente storage ahí se queda y lo paso ahí que quiero que dure más o dure menos lo meto en una variable la que sea que yo sepa lo que va a durar esto me obliga y es otra de las cosas por las que he querido que uséis esto me obliga a reflexionar conscientemente cada vez que hago algo sobre los tiempos de vida de las cosas que yo gestiono en años anteriores he repetido muchas veces cada vez que pongamos un new ponemos un delete esto tiene un problema depende del programador el programador sois vosotros a veces hace las cosas bien y a veces no por no decir que yo puedo hacer las cosas bien muy a menudo pero a lo mejor pongo un new y pongo un delete que hoy funcionan pero cuando esa clase sea retocada por cuatro personas ya no porque cuando yo puse el new y puse el delete supe que se hará new en este momento se hará delete en este otro y luego viene una persona que lo retoca cambia los momentos en los que se hace new y delete ya no funcionan las cosas ¿sí? de esta manera estáis obligados cada vez que gestionáis un recurso sea el que sea lo toquéis la primera persona que lo crea o las 20 que modifican a que cada vez que se toca algo se piense y se reflexione y se decida sobre el tiempo de vida si no se hace el programa peta ¿vale? esto es obligatorio reflexionar sobre el tiempo de vida de los objetos que creamos en el heap ¿de acuerdo? como nos obligará a la máquina y nos obligará a la programación así lo vamos a hacer seguro mientras que de la otra manera sobre todo cuando vienen momentos estresantes pues hago new y bueno si no hago delete no pasa nada que tengo memoria ¿vale? algunos bytes por aquí no pasa nada bueno hemos creado un vector ¿no? lo devolvemos ¿sí? ¿qué pasa ahora? ¿cómo lo devuelvo? ¿puedo hacer esto ¿no? por ejemplo ¿pero qué pasa si hago esto? no estoy devolviendo un componente base sí tengo que hacerle un static cache pero hay otra cosa antes de hacer static cache que me preocupa más sí da igual no me importa si estoy devolviendo el unique pointer la referencia todavía no voy a ir ahí ¿qué me preocupa más de esto? no hay otra cosa ¿no os llama la atención nada en estas dos líneas? no es que esté copiando ¿qué hace esto? sí pero para asignar tengo que saber dónde dentro de un hash table ¿no? tendré que acceder a un bucket calcular un hash y dentro del hash ir a buscar el hueco en ese bucket ¿no? que es lo que hace un hash table ¿y esto de aquí no hace lo mismo? dos veces para un objeto que soy yo el que lo acaba de insertar hago dos búsquedas en el hash table dos veces y soy yo quien lo acaba de insertar y lo busco otra vez acabo de insertarlo uy ¿dónde? voy a buscar todas las veces voy a hacer eso todo el rato ¿no puedo devolver el vector sin buscarlo otra vez que es lo que estoy haciendo aquí? ¿puedo? ¿puedo? ¿puedo o no puedo? si inserto de otra forma si hago en place ya hemos visto que si hago en place lo que voy a crear es tipos base que es de lo que es el vector de tipos base aquí hay un cast implícito porque tengo que convertir el tipo concreto de v que es este al tipo base que está aquí pero si hago en place no voy a crear tipos concretos crearé tipos base y no se crearán los datos que tiene cada tipo concreto no me sirve podría pero no hay un montón de cosas que te habrías perdido si hago eso más ¿puedo evitar llamar dos veces al operador corchete para hacer dos veces la búsqueda del elemento en el vector? ¿el operador corchete devuelve algo? ¿devuelve la dirección? no ¿el operador corchete devuelve algo? buena pregunta ¿sí devuelve cosas? tampoco me hace falta si devuelve como si no claro yo diría ¿puedo hacer esto? ¿no? ¿qué es lo que quiero devolver? esto el compilador no se queja v es lo que yo he creado y digo voy a devolver los v components que es lo que tengo que devolver el vector pero si hago esto como acabo de hacer move de v v ya no apunta lo que apuntaba antes ¿sí? eso es ah bien el punto flecha es un puntero ahora sí y esto ojo es lo que os estaba diciendo solamente hay un propietario v es el propietario aquí del recurso que estamos creando pasamos el propietario aquí ahora un elemento de component vectors es el propietario de v de lo que contenía v v ya no y esto es yo actúo como usuario del recurso yo obtengo el puntero devuelvo el puntero pero no le hago new no le hago delete no soy el propietario puedo usarlo pero no eliminarlo ni crearlo los punteros crudos no son lo que os he dicho que no uséis los punteros crudos podéis y debéis usarlos cuando hagan falta lo que no debéis hacer es new o delete crudo ¿sí? y tenéis que tener claro que funciona así propietario el que hace new y el que hace delete el resto usuarios nunca hacen new nunca hacen delete usan el puntero ¿sí? o la referencia que es lo que devolvemos ahora ¿vale? ya tenemos un create ya podemos usarlo aquí ¿no? ¿no? ¿sí? ¿qué pasa? ¿por qué se queja? ¿por qué se queja ahora? ¿qué dice que no auto? ¿no puedo deducir el tipo auto? ¿aquí? ¿qué pasa? ahora estamos devolviendo un unique pointer ¿no? ¿vale? ahora sí bueno entonces teníamos un busco mi component vector y lo devuelvo si existe si no hago esto que es crearlo y ahora lo devuelvo que es esto directamente ¿no? porque ya me han devuelto el components de arriba no hay aquí algo ¿verdad? huele a muerto aquí decirme ¿hay aquí algo que yo haya dicho en el pasado que pueda ser feo? no hay aquí aquí Gracias por ver el video